Yo solamente lo que quiero Yo solamente lo que quiero es cantar No la dejo, escucha, déjame expresar Vibra, vibra Solo vibra Vibra Yo solamente lo que quiero es cantar No la dejo, escucha, déjame expresar Vibra, vibra Solo vibra 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 Yo solamente lo que quiero es cantar Anda, deja, escucha, déjame expresar Yo solamente lo que quiero es cantar Anda, deja, escucha, déjame expresar Solo me da Solo me da Solo me da Yo solamente lo que quiero es cantar Anda, deja, escucha, déjame expresar Yo solamente lo que quiero es cantar Anda, deja, escucha, déjame expresar Yo solamente lo que quiero es cantar Yo solamente lo que quiero es cantar